hola cómo le va como les estimado soy maxi vamos a ver hoy primer capítulo de resistencias pero en la práctica vamos a mirar por qué hacen caer la corriente y por qué el led va a funcionar limitándole la corriente y el voltaje eso es algo que tienen que saber las resistencias no reducen el voltaje no lo limitan mucha gente está confundida cuando tengo una fuente de 12 voltios y tengo un led que tiene 3 voltios y yo quiero que la resistencia me pierda 9 voltios en realidad no me va a perder nada lo que va a hacer es limitar la corriente que esto consume bien vamos a primero ver en la práctica después les abrigo cómo calcularlo miramos al led ponemos el cátodo que es esta rayita para el lado de el negativo del protocolo aquí tenemos 12 voltios que yo acabo de usar porque uso 12 voltios porque estas fuentes económicas chinas baratas las tienen la mayoría de los aparatos y para que no salgan a comprar ahora una fuente alimentación laboratorio que son bastante costosas pueden arrancar utilizando una fuente de 12 volt como ésta que es bastante común la podemos utilizar y listo ok simplemente cortamos sus cables colocamos un terminal así con cocodrilos como hice yo es nada complicado lo colocamos en protoboard ponemos el multímetro así lo verificamos a ver que se vea todo un poquito más para acá hay un reflejo acá vamos a este destornillador para eliminar el reflejo ahí está ahí lo vemos clarito bueno vamos a probar entendemos la fuente la enchufamos y acá tenemos el tester marcado en voltaje en continua bien tenemos acá el positivo y acá negativo o sea el negativo está acá vamos a probar el negativo de este lado y acá debería haber 12 voltios a ver vamos a mirar los ven 12 voltios muy bien entonces el cátodo digamos el negativo del led está conectado al negativo de aquí si yo le coloco el positivo aquí le enviar 12 voltios al 12 voltios al led y bailo va a lucir no sé un segundo tal vez menos y va a estallar en pedazos la resistencia adecuada más o menos es de un cabón que sería marrón negro rojo ahora veremos eso yo la coloco o sea el negativo ya lo tiene le falta el positivo lo comentamos aquí entonces qué sucede si yo ahora miro la resistencia se van a sorprender vamos a tomar el negativo vamos a mirar acá tenemos el positivo 12 voltios y acá cuánto piensan que hay los mismos 12 voltios porque porque la resistencia no tiene nadie que limita la corriente acá hay 12 voltios y acá está lo mismo 12 voltios en su salida porque en aire o sea la resistencia está libre está sola yo voy a colocar esto acá y va a lucir el led ven cómo está encendido bueno miramos de vuelta están los mismos 12 voltios pero cuánto hay acá cuánto dicen que hay 3 voltios con 0 7 o sea al led le están llegando digamos los 3 voltios que necesita porque este led para funcionar y está a 3 voltios y dónde están los otros 7 los otros perdón 8 que faltan 9 están aquí perdiéndose acá en forma de calor pero no el voltaje en sí sino se está perdiendo la corriente lo que hacemos es limitar su corriente ahora les voy a explicar por qué limitamos la corriente de un led y por claro que ella limita en la corriente y no el voltaje el voltaje no se está reduciendo está simplemente le llegan 3 voltios porque acá está el led y me está marcando pero en que marcó bien a esta el led necesita 3 voltios para funcionar por eso hay 3 voltios aquí si el led fuera de 6 volts me diría acá y también había 3 volts con la misma resistencia miren este ejemplo vamos a tomar otro led a ver acá tengo un montón vamos a tomar uno rojo de acuerdo sacamos el azul ponemos el cátodo que es el negativo digamos y el anodo así ok el led luce igual lo ven vamos a medir qué sucede ahora tenemos los 12 voltios como siempre y acá cuánto hay 2 volts pero antes había 3 cómo es esto yo la resistencia no la cambié lo que cambié es el led bueno la resistencia está limitando el voltaje que tiene que circular por acá y le está limitando su digamos su corriente no su voltaje ahora vamos a ver la ley de ohm muy fácil y les voy a mostrar el electro doc que es el programa para calcularlo y no volverse locos porque hay un montón de reglas a ver si lo tenemos acá pueden pueden bajarse un algo como esto que tengo yo que es un un cálculo que es como calcular el voltaje resistencia la corriente y la potencia o también tenemos que saber cuánto va a disipar está esto es muy simple tenemos el voltaje queremos saber qué voltaje es resistencia por intensidad o sea es muy fácil ahora vamos a ver a poquito ahora lo van a ver complicado ven que es todo esto no no se preocupen ahora lo vamos a mirar pero creo que bien eso la resistencia como hace o sea lo que hace la resistencia simplemente es limitar la corriente la sacó y deja de funcionar ahora nos seguimos el vídeo con electro doc nos vemos en unos minutos gracias bueno acá estamos de nuevo con electro doc como les mostraba recién recién hicimos en la parte práctica de las resistencias de los dos leds el rojo y el azul a ver el led azul brilla un poco más porque es un led de alta luminiscencia no como el rojo que es un led común de todos modos vamos a calcularlos podemos usar o la ley de ohm como está acá o podemos usar también perdón podemos usar también un programa que se llama calculador de resistencia para led da igual vamos a usar ley de ohm así de paso repasamos esto de cuánto era el primer led recuerdan que el azul era de 3,07 volt o al menos eso es lo que nos decía el cálculo con resistencia de un kilo ohm vamos a hacerlo a ver tenemos 12 volt menos 3,07 nos da 8,93 entonces acá colocamos 8.93 que es el voltaje que teníamos y la resistencia bueno justamente casualidad para casticio un caón que es la que teníamos entonces el led dulce a poquito tenía 8,93 miliamperes que está bien está bien porque si lo ponemos a 20 porque también lo podemos hacer nos va a decir que o le ponemos 20 volts o le ponemos una resistencia menor entienden este programa calcula todo es fantástico pero vamos a ver cómo es ahora sabemos qué intensidad nos marcó el led o sea simplemente la colocamos era ya me olvidé 8,93 vol y acá ponemos hertencia de un kilómetro así o pueden poner milón da igual y va disipar de potencia 79 miliwatt o sea cualquier extensión va a servir y la intensidad del led es de 8,93 miliamperes o sea es poquita va bastante bien de acuerdo vamos al otro ejemplo el led rojo recuerdan el led rojo era de 2,09 no me acordaba a ver ponemos acá 12 volt menos 2.09 recuerden que la ley de 11 se calcula restando el voltaje no 12 volt directo los que entran si no su resta ok nos da 9,91 acá vamos a poner 9.91 volt perfecto con resistencia de 1k ohm al led le llegaban 9,91 miliamperes que el led soporta como máximo 20 recuerden como máximo ese led no por supuesto hay un montón de leds de diferentes tamaños formas colores hay un montonazo hay leds que consumen 10 miliamperes, otros consumen 50 otros consumen 100 leds de alta lumincencia hay un montonazo de leds de acuerdo pero fíjense en el cálculo y acá le están marcando la resistencia 98 miliwatt va a disipar o sea que es re poquito cualquier resistencia de un cuarto de watt que serían 250 miliwatt les va a alcanzar una sola resistencia para este led de un kilo ohm son con los 12 volt les va a quedar el 9,91 miliamperes lo hice en este ejemplo porque es fácil y también por si quieren saberlo acá hay un calculador de resistencia para leds que hace el cálculo más fácil nos dice introduzca el voltaje que es 12 volt de cuánto es el leds el leds de no sé 3 volt que era el azul pero nunca nos va a reducir poco yo quiero que brise fuerte 20 miliamperes así que tenga fuerza y nos va a decir qué resistencia va la de 450 ohms esa resistencia es la que debería ir o el led más chiquito el de 2 volt con 20 miliamperes también una resistencia de 500 esta puede que la resistencia sea de 4,70 la que tengan da igual pero bueno tengan cuidado para que no pase esto yo preferiría poner el siguiente valor que 580 ohms estándar y que el led brise un poco menos total no se va a notar demasiado y van a hacer que este led dure más siempre los que les marca el fabricante es el límite 20 miliwatt 20 miliamperes el límite no conviene ir más allá de eso siempre traten de siempre que juguemos con electrónica dejar margen para todo igual que la resistencia si la resistencia nos dice acá que es de 172 miliwatt la resistencia el led disipa 34 miliwatt bueno la resistencia de 132 una resistencia de un cuarto va sobrada si alguna vez nos llega a marcar acá 2,230 o 2,40 y estamos cerca del límite de resistencia utilizamos una de medio vatio o de medio watt siempre recuerden de ponerlo menos posible siempre las resistencias las hacemos con lo menor posible de acuerdo les agradezco mucho haber escuchado muchas gracias por mirar el vídeo y si me dejan un like les agradezco y mucho más y se suscriben seguiré haciendo vídeos para seguir ayudándolos y aprendiendo todos juntos muchas gracias hasta luego